Son las mañanitas que canta el rey David A las luces se las cantamos aquí Despierta, se despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio A las luces, a las luces, a las luces, a la simbomba Ali, Ali, Caramá ¡Fuerte el aplauso! Son las mañanitas que canta el rey David A las luces se las cantamos aquí Despierta, se despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio A las luces, a las luces, a las luces, a las luces, a la simbomba Ali, Ali, Caramá ¡Fuerte el aplauso! No!